La jefa de gobierno electa de la Ciudad de México, Claudia Seinbaum Pardo, informó que en la reunión que tuvo este jueves con el ganador de la elección presidencial, Andrés Manuel López Obrador, le planteó que el agua y la viabilidad serán dos ejes prioritarios de su administración. Comentó que le planteó a López Obrador su intención de reunirse con el próximo secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, para tratar asuntos de movilidad de la capital del país y analizar el tema de la construcción del tren interurbano que viene de Toluca. No te pierdas, López Obrador propone a Juan Ramón de la Fuente como embajador en la ONU Seinbaum Pardo indicó que también abordaron el tema educativo, por lo que buscará reunirse con Esteban Moctezuma Barragán, quien ocupará la Secretaría de Educación Pública, septiembre, una vez que inicie el próximo gobierno federal el 1 de diciembre. La próxima jefa de gobierno sostuvo que mantendrá su propuesta de compactar algunas de las secretarias como en el caso de la Secretaría de Economía, que absorberá la Secretaría del Trabajo Local. En este sentido, dijo que no habrá recortes de personal de base, aunque se revisará la estructura de los trabajadores de confianza para que solo queden los estrictamente necesarios si no hay aviadores. Lee también, Claudia Seinbaum presenta su gabinete. ¡Gracias!